Un dragón Un dragón De... Pero mira No, es feo Es como un dragón Pero no se llama dragón Mira Pero me encanta Este mundo en casa Aquí en la cuadra En la cuadra En la cuadra En la cuadra Qué hermosa En la cuadra ¿No? Tira No No Es No No